En este video vamos a hablar acerca de la multiplicación Ya hay un video acerca de la resta En la resta con ceros en el minuendo Que de hecho, muchísimas gracias por todos los comentarios que han dejado allí en aquel video Ahora, como decía el Chau, el 8, la aritmética o la geometría En este caso, la aritmética Que es el área de la matemática donde están las operaciones básicas Nosotros aprendimos en un orden en específico y eso tiene un porqué Primero, nos enseñaron a sumar, ¿cierto? Empezamos a agrupar cosas Pero necesitábamos regresarnos al estado normal, digamoslo así Si antes sumamos 2 más 3 y teníamos 5 Para poder devolverte y poder obtener el valor inicial Apareció la resta, la sustracción El quitar, luego de sumar Y tuvimos la resta Ahora, hay un detalle Había momentos donde la suma era un poco extensa Y se buscó la forma de abreviarlo Y para ello apareció la multiplicación Que al final la multiplicación es una suma abreviada Sencillamente eso Si yo te digo a ti 3 por 8 ¿Qué significa 3 por 8? Es agarrar el 3 y sumarlo 8 veces consigo mismo O agarrar el 8 y sumarlo 3 veces consigo mismo Porque eso viene con la conexión de que la multiplicación es conmutativa Entonces una suma que simplemente se abrevió Ahora, viene la multiplicación dada por una tabla totalmente Digamos arcaica para mí A mi parecer es una tabla totalmente arcaica Donde todo el mundo empieza 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 Y es algo súper mecánico La gente al final no entiende Qué es lo que está haciendo realmente La clave es darle siempre una aplicación Si tú le vas a enseñar a tu hijo, un sobrino, tu hermano Lo que sea O tú estás viendo este video Te invito a que siempre busques conectar lo que estás aprendiendo matemáticamente Con tu vida cotidiana Qué uso le puedo dar yo a eso Y ahí ya conectas el aprendizaje de forma rápida y te motivas más Ahora, si yo te digo a ti 3 por 4 Eso es lo mismo a decir Mira, yo quiero sumar el 3 4 veces O es lo mismo decir Quiero sumar el 4 3 veces El hecho de yo sumar todo esto 4 veces Ambos resultados me van a dar 12 Y ese es el número que aparece en la tabla de multiplicar Ahora, para sacar las cuentas Cuando ya es, o ya son números muy grandes Es donde viene como que la traba Y aquí es donde quiero que hagamos énfasis en el video La multiplicación por dos cifras Hola, bienvenido a Epsilon Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete y compártelo con tus amigos La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta A la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!